Santiago de Cuba transita sin grandes sobresaltos a pesar del alarmante rebrote de la COVID-19. Las imágenes sugieren incluso un matiz de normalidad, pero esta es solo aparente y no puede ser más peligrosa. Aunque no estamos ajenos a la situación del país, con el paso de los días los temores se olvidan, la movilidad de las personas aumenta, no se guardan las distancias requeridas e incluso se comienza a relajar el uso del nasobuco. Las autoridades de la provincia llaman constantemente al riguroso cumplimiento de las medidas establecidas, al perfeccionamiento de la vigilancia epidemiológica y al aumento de la percepción de riesgo. Esta frase tan recurrente no solo quiere decir que el coronavirus es realmente peligroso, sino que apelamos al poder individual para poder retomar nuestras vidas en el menor tiempo posible. El llamado nos convoca también a pensar en el otro, a quedarnos en casa por quienes no pueden, a entender que mientras no remontemos la fase aguda de la epidemia, no va a mejorar la economía de la nación. El manejo de la pandemia en la región oriental ha sido quizás menos complejo, pero el menor descuido podría revertir estos datos. Por eso, para los santiagueros, percepción de riesgo es hoy la mejor forma de pensar como país. Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.